La Cámara de Radio, FAN y Producciones FAN y Producciones Transmitiendo en vivo desde Pampas, Talla Raja Para el Perú y el mundo entero Vamos con este Santiago La entradita maestro Claro que si, en la misma no está papelito Estrella, super estar canipajo Ahora si ¡Felicido ser! 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 ¡Gracias! 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 y 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 ¡Volverá a Díaz! ¡Dos mil veces traes yo! ¡No interraccionan a los verdores! ¡Bienvenida a Luz! ¡Hoy a la gente hermosa! ¡Etrámonos! ¡Suscríbete a Díaz! ¡Vamos todos! ¡Felices! ¡Bienvenida a Luz! ¡Suscríbete a Díaz! ¡Suscríbete a Díaz! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Mujeres! 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 ¡Arriba! Muchas gracias, no me combien se ha comido de la patria, el de su servida ¿A mí me cerrará? ¿Sería los maritos de los que sea? ¿No sería la patria, la patria? ¿Qué me hará de su venida? ¿Qué me hará de su venida? ¿Cómo es que me quiero? ¿Cómo es que me quedo? ¿Qué quiero ser mi cabina? ¿Qué me hubiera de mi? ¿Qué me ha de nada? ¿Qué si sale? ¿Qué si está bien? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!